Q. Me encanta como el chico... Tiene que ser correcto. ¿Como ves? Si llaman con texto despues. La movie ahí. Por Lucy. Nada para mi. Todo para mi. Follow me. ¡Como ves! Si llaman con texto después ¡Suscríbete! 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 y por el mundo Uh Hola Uh Nice No tengo balas, boludo Justo lo que quería Saber Rip, rip Balas Ok, no bad Ok Me siento piola Pasar la primera partida del día Y si gano esta Creo que llevo las 700, eh Porque allá nos quedamos En, ¿cómo es? 699 Epa Ah, no tiene escudo Ni siquiera Oh my god Ahí casi la cago fuerte Porque Empecé a errar los Los tiros de Empecé a errar los tiros de, ¿cómo es? De Scar Y me agarró a altura Y casi me cae en toda la gorra, boludo ¿Qué flashe a, qué flashe a, qué flashe a? ¿Qué flashe a, gato? ¿Qué flashe a, gato? Súbelo De este lado creo que hay gente, eh En esta construcción de acá ¿Alguien ahí? Opa Epa Falta el del sniper O era este No, no Era este Eso que hice ahí Fue lo peor que hice en mi vida Estoy jugando re agresivo, eh Agresivo a carita Súper agresivo, bro ¿Qué onda, Matías? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Matías? ¿Cómo estás, bro? Estoy solo, estoy con vos ¿Qué onda, Matías? ¿Cómo estás, Pak? ¡Suscríbete! Ok Ok, que acabo de hacer Hice cualquiera ahí Aquí quedan dos Bueno, ahí me salió Ahí me salió joya Gasté una bocha de material Ahí, boludo Seguro van a estar para ese lado, boludo Es que para acá ¿Dónde pueden estar? Es que acá no pueden estar Tienen que estar para allá, seguro Ok Acá entre mí o los árboles puede ser Adentro de esa casa Acá hay uno Ok, perfecto Lo voy al otro Ok 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 Casi Casi No, subió, boludo GG, primera partida del día, 16 kills solo por mi suelo 700 wins Estoy loco y está loca, pero no le importa Me dice que me adora, tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca Estoy loco y está loca, pero no le importa Me dice que me adora, tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca